Te siente hoy, disfruta hoy, refleja hoy, ama hoy Dale la forma a tu existencia, bota la inercia emocional Vida, amor, sinceridad, si te quieres ver Ven y verás si lo quieres hacer Solo tienes que entender que Somos reflejos de luz Somos reflejos del sol Porque hoy estamos vivos, vivos Vivos, vivos Vivos, vivos Vivos, vivos Y siempre hoy, disfruta hoy, refleja hoy, ama hoy Dale la forma a tu existencia, bota la inercia emocional Vida, amor, sinceridad, si te quieres ver Ven y verás si lo quieres hacer Solo tienes que entender que Somos reflejos de luz Somos reflejos del sol Porque hoy estamos vivos, vivos Porque hoy estamos vivos, vivos Somos reflejos de luz Somos reflejos del sol Porque hoy estamos vivos, vivos Vivos, vivos Porque hoy estamos vivos, vivos Vivos, vivos